de dónde ha partido y si es que ha retomado esta función para viajar obviamente desde La Paz hacia otro destino. Si sucediera aquello, nosotros vamos a sancionar a la empresa que ha estado involucrado en este incidente porque queremos garantizar efectivamente que los pasajeros, los usuarios del transporte, estén garantizados sus vidas y que su destino de inicio llegue pues hasta el final para cumplir con sus labores o al final para que puedan visitar a sus familiares. Ahora por eso es muy recurrente también esto porque bueno en la señalización, no sé, los niños de las empresas, ¿dónde está el problema aquí ministro? Bueno, nuevamente repito, es una carretera nueva, doble vía, separado casi por tres metros, tiene muy buena señalización, hemos inaugurado cuatro estaciones de peaje en la ruta con tecnología nueva y por eso es que nos preocupa que en esta ruta haya habido este accidente. Por lo tanto estamos esperando los datos de tránsito para que nosotros también podamos realizar las acciones correspondientes a través del ATT y sancionar a la empresa que se ha visto involucrada si es que tuviera este efecto también de que no habría descansado el chofer. ¿A cuánto sube las acciones? Bueno, nosotros estamos hablando de este 2.000 a 15.000 UFBs y en su caso podemos suspender de 2 a 8 días. Muchas gracias, decimos al ministro.